¿Qué tal amigos? Muy buenos días, me encuentro nuevamente con ustedes, ¿saben dónde? Acá en el gimnasio Fernando González porque hoy tenemos un evento bastante especial y lo vamos a cubrir de manera entretenida, obviamente con un video que hoy se encuentra Cheerleaders acá en MyPug, no se pierda todos los detalles de esta tremenda competencia acá en el Fernando González, nosotros estamos en los preparativos y esto se viene con todo, con bienvenidos a un nuevo Vivo OK. Oye, seguimos en este Vivo OK, me encuentro con las participantes, ¿de qué colegio son ustedes chiquillas? El Redentor. Oye, ¿están preparadas para este evento? Por supuesto. ¿Viene a dar lo mejor de ustedes? Sí. ¿Cómo están? A ver, ¿cómo por acá su nombre? Juliana. ¿Está nerviosa o no? No tanto. ¿Todo tranquilo? Ay, bueno, ustedes tenemos una mujer profesional acá y está totalmente tranquila. Oye, un grito, sé, una bulla de los colegios, un grito en especial que tenga el colegio, ¿no? No. Uno, dos, tres. ¡Let's go, Wunderfly! ¡Let's go, Wunderfly! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué le parece que estos muchachos estén participando de manera sana, que es lo más entretenido? Claro, lo más entretenido que puedan mostrar para su comuna, ¿cierto? Lo que están realizando ellos durante todo el año. Que prácticamente algunos colegios solamente lo hacen como talleres. Oye, nosotros seguimos en este V.O.K. y ustedes se preguntarán, ¿por qué me encuentro al lado de la PDI? Policía de Investigaciones, no he hecho nada malo, pero sí, ellos tienen una parte muy importante en lo que es este evento particular de Cheerleader. Me encuentro con el supermercado Miguel Vargas. Cuéntenos ustedes la participación que tienen en esto. Mira, la Policía de Investigaciones de Chile está celebrando su octogésimo aniversario. Para nosotros es importante que los jóvenes conozcan a la Policía de Investigaciones de Chile. Ya una institución que es de servicio público y puntualmente entregarle a ellos que es una institución que entrega valores. Y esta actividad también, como lo mencioné anteriormente en mi discurso, es una actividad que genera trabajo en equipo y que fomenta valores. Por eso nos interesó mucho esto. Voy a aprovechar también de felicitarlo a ustedes por este nuevo aniversario junto a su prefecto Miguel Vargas. Nosotros seguimos en este V.O.K. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!